El columnista de El Universal, Luis Cárdenas, denunció una amenaza de muerte que recibió en su cuenta de WhatsApp, donde le escribieron, ya te queda poco tiempo. A través de su cuenta oficial de Twitter, el periodista compartió una captura de pantalla de la conversación, donde aseguró que la amenaza proviene de un fanático radical. En la imagen se muestra la conversación en donde el agresor, quien lo trata de intimidar, le escribió, sabes que eres el siguiente, lástima que no quieras a tu familia, maldito seas tú y toda tu familia, ten cuidado Luis Cárdenas, ya te queda poco tiempo. Asimismo, Luis indicó que reportará el número a las autoridades correspondientes y señaló que esa amenaza no se compara en nada a las que sufren cientos de compañeros periodistas. A esto nos lleva a la polarizante narrativa del país, escribió. Minutos después, también por vía Twitter, la unidad de contacto del secretario de Seguridad respondió al periodista que se turnaría su caso a la fiscalía. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!